Vamos con el resumen de lo que fue este partido, estimado y distinguido Kevin Suárez Áviles. Correcto, las primeras actuaciones de compromiso fueron estas, remate débil por parte de Ñusta. Luego, de menos a más fue el equipo de Espuse, quizás con remates no tan direccionados, con poca fuerza, no tanto inquietando el arco de Tamayo, pero esta sí, un gran pase por el costado izquierdo y bueno, la figura del partido, Zambrano, controlando y definiendo con mucha clase. Sí, Katherine Zambrano que terminó anotando la primera de este partido, dándole cierta sobriedad y tranquilidad y abriendo la senda del triunfo. Viene Janely Martínez, que fue una de las más peligrosas también, hay que darle párrafo aparte, hay que darle una mención a la número 10 que siempre está, que siempre es regular, que siempre ayuda a su equipo y hace lo posible. Y acá, una de las otras tantas, donde Katherine Zambrano ya visoraba su doblete, que lo va a tener y que va a estar muy atento. Y aquí es otra de las otras. Gran pase de Martínez para Anaí Ríos, que termina pateando la segunda y por qué no poniendo el 2x0 parcial. El control es tremendo, tremendo, con borde externo y la definición muy, muy buena, ajustada. Acá es una buena jugada individual por el costado izquierdo, intentaba el pase de la muerte, pero no le salía bien. Sí, no le salía, es algo complejo. La tenía Ríos y ahí Marisa Tamayo en esta parte final y sobre todo esto. Y aquí era uno del tercer tanto, pero al final pues estaba todo inhabilitado, ¿no? Todo inhabilitado, después se tiene 3, Ñusta que tiene 0, pues, ¿no? Sí, correcto. Y aquí está la jugada previa al tercer gol que termina siendo posición ilícita. Me parece que si no la tocaba era gol, igual entraba, pero bueno. En todo caso, inhabilitada. Acá este era un aviso, un aviso de Zambrano, un córner, llegaba completamente sola, se viraba, le pegaba en la cadera y ya después, posteriormente, por la misma vía, Zambrano es de la que iba a margar. Este es increíble. Daniela Ruiz. Sí, sí, se le pasó a todas y después termina fallando Daniela Ruiz. Sí, Danielita Ruiz, la defensa central, termina mandándole al chelo. Y aquí está el tanto, ¿no? El cabezazo. Bueno, este no es, este es previo. Aquí increíble Marisa Tamayo y esto es una de las jugadas por la cual se la consideró, pues, dentro de las entrevistas del... Miren, qué atajada. Esquima ropa. Marisa Tamayo terminó sacando y sobre todo tratando de darle algo de esperanza a su equipo que no conoce lo que es la palabra victoria en esta Superliga Femenina. Y aquí está el tanto, Kevin. Sí, correcto. Tiro libre, muy bien ejecutado. Nuevamente Zambrano sola, sola, sin marca. Termina siendo un gran remate de cabeza y marcando el 3 a 0 definitivo en el partido. Sí, 3 por Ciro. Zapatero, diría mi amigo. Espuse se ponía a la tercera en esta parte final. Aparecía ahí la cuarta de Nelly Martínez. Va el disparo y al final, pues, termina ganándolo en muy buena factura el equipo amarillo, el equipo de Espuso. Y aquí está otra de las tantas, Bata Mayo, sacó ese balón, le daba rebote. Al final, pues, no la pudo definir. Esto ha sido un poco el resumen principal y sobre todo de este Espuse frente a Ñosta. Ahí se acaba el partido. 3 a 0 final y esto ha sido todo.